¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Congreso aprueba la despenalización del aborto en Puebla. Con 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, el Congreso del Estado de Puebla aprobó las modificaciones al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Aprobado en lo general el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Las mujeres y personas gestantes no serán criminalizadas en caso de decidir interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Puebla se convierte en la entidad federal número 14 en aprobarlo.